Ya estamos en vivo, creo que ya estamos en vivo. Tengo un aire que está sonando atrás. Yo lo escucho bastante. No sé si se escuche para ustedes. Voy a acomodar algunas cosas rápido. Este tipo de charlas, la semana pasada comencé a hacerlas y es como muy casual todo el pedo. No estoy como que organizando nada. Pero este día sí tenía pensado hablar de ciertos temas en específico. Temas que vayan saliendo en las preguntas. Ahorita voy a comenzar a saludar a las personas que ya están ahí. Pero tengo ciertos temas que quisiera abordar, que son como más una charla casual. Nada más estoy acomodando una cosita que se me ha pasado. No había visto que eran las ocho y media ya. Y decirme en los comentarios si me escucho bien o se escucha el aire, sino para apagarlo. Porque aquí en mi ciudad es un desmadre el calor. Es húmedo en esta época. Es una mierda el clima. Entonces estar sin aire es medio pesadito a pesar de esta hora. Vamos a ver. Creo que ya hay 35 personas conectadas y vamos a ver. Dicen que se escucha bien. Perfecto. Entonces no me voy a asar. Vamos a saludar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tengo un chingo de mensajes. Vamos a ver. Un saludo, Carlos Caballero. Que Carlos Caballero comparte contenido, sobre todo de JavaScript. Tiene un canal, seguirlo. Y hace buen, buen, buen trabajo. A ver, wear, un saludillo. Lamentablemente no puedo ver los íconos aquí. No sé por qué. Wear es un chamaco. Bueno, ya no es chamaco. Yo creo que ya va a cumplir 18. Pero tiene la programación desde muy chico, de los ocho años, creo. También tiene por ahí Crea Contenido. Y puedes seguirlo al chaval. Saludo a tu papá. Wear. Y vamos a ver quién más está. Videojuegos. Me gustan. ¿Qué tal todo? Bien. Pues esta semana ha estado muy pesado laboralmente. Ahorita también podemos hablar un poquito de qué es lo que se hace. Bueno, qué es lo que estamos haciendo con código. Pero ahorita vamos a abordar eso. Vamos a ver qué hay. Qué hay. Bien. Lo que voy a, lo que quería abordar primero es algo que había surgido o he visto mucho tiempo. Me llegan comentarios, me llegan tweets. Tengo un Twitter por ahí. No sé si me siguen. No me sigan. Que sobre todo personas que quieran crear contenido, a veces sentían que ya había canales más grandes que hacían contenido de calidad, hacían contenido, abordaban muchos temas que ellos quisieran abordar y ellos decían, oye, pero si ya lo abordaron ellos, ¿para qué lo hago yo? Yo creo que al final de cuentas hay personas que van a entenderte mejor a ti que a otra persona. Entonces el hacer contenido no necesariamente tiene que ser algo que no haya hecho por alguien más, sino que a lo mejor tú lo explicas de una manera distinta que a otro grupo de personas le va a gustar tu manera de explicarlo. Además, en la programación hay tantos temas que es muy difícil. A menos que hables de las cosas básicas, sí vas a repetir. Pero hay tantos temas, sobre todo temas compuestos o avanzados que nadie aborda. Entonces creo que es un tema muy virgen para trabajar como creador de contenido. Y me decía un comentario por ahí, leí ahorita, de qué es lo que pasaba cuando tienes una audiencia de cero. Pues todos comenzamos así. Tenemos audiencia de cero, pero nunca es de cero. Siempre tienes 10, 15 personas. Entonces tampoco es como que comiences de cero. Y la ventaja que tenemos es que una de las cosas grandes que ganas cuando creas contenido es que aprendes mejor. Es decir, cuando explicas algo, lo estás reafirmando para explicárselo a otra persona. De hecho, creo que es un método llamado método Feynman, del físico ganador del Nobel. Prácticamente cuando tú explicas algo, lo estás de alguna manera explicándotelo a ti mismo y cómo explicarlo con otras palabras a otra persona, reafirmas que lo has aprendido bien. Entonces, de una manera si aprendes mejor y aprendes más cosas y te forzas a aprender nuevas cosas. Entonces, la recomendación en sí, si usted le nace la espinita de crear contenido y no necesariamente videos, nada más. Puedes escribir un blog, puedes crear un podcast. O sea, hay muchas cosas para crear contenido y hay muchos lugares donde no hay todavía ese contenido. Por ejemplo, en los podcasts, hay muy poco podcast de programación y yo creo que los podcasts van a reventar el siguiente año. Los podcasts están yendo poco a poco agarrando clientela, se puede decir, y tarde o temprano van a explotar. Y eso también es una buena opción. Monetizar un podcast ahorita es difícil, a menos que lo hagas con YouTube, en el video y después lo pasas en audio a Spotify o etcétera con una herramienta como Anchor. Pero el problema de los podcasts es que en Anchor no se puede monetizar en México. Por ejemplo, en México. Si estás en Estados Unidos, sí, pero en México no. Es el único impedimento que yo lo veo. Pero como difusión es muy bueno, como para aprender nuevas cosas es muy bueno. Para charlar con amigos es muy bueno. Vamos a ver qué dicen acá. Dicen, buenas, ¿qué recomiendas para hacer diseños de diagramas de base de datos relacionales para una forma correcta? La forma correcta creo que no existe. Existen formas y una se va a hacer más óptima dependiendo de tu situación. La forma correcta, esta es la mejor forma, esta es la única forma. Creo que eso no existe porque hay muchos factores que alteran, algo subjetivo, la forma correcta. Me sale un diagrama distinto al docente y no sé, no sé si aprobaré. Ahora, este tema es interesante. Las bases de datos se pueden diseñar de muchas formas. ¿Cuál es la mejor forma? Pues no creo que exista una mejor forma. Creo que existe la forma correcta, no correcta, la forma que satisface el requerimiento que estás buscando. ¿Esa forma puede mejorar? Sí, por eso digo que la mejor forma no es como, es muy rudo decir la mejor forma. Yo creo que es decir la forma que puede resolver lo que necesitas. Y esas formas hay muchas. Hay un diagrama que va a hacer tu profesor y hay otro diagrama que va a hacer un alumno y otro diagrama que va a hacer otro alumno. Y puede ser que las tres formas estén normalizadas bien y estén resolviendo el problema bien. ¿Y cuál es la mejor? Pues no sé. Ahora, estas tres formas que tienes, ¿se pueden mejorar? Pues sí, ese es el punto. Siempre se puede mejorar. Entonces, para hacer diagramas UML yo utilizo una herramienta de paga, pero es muy cara, se llama Navicat. Pero esta herramienta lo que hace es hacerte los diagramas sin importar si es MySQL, Postgres, SQL Server, etc. Entonces, te genera el diagrama a partir de la base de datos, te lo genera. O al revés, el diagrama te genera la base de datos. Herramientas gratuitas está WorldWrench para MySQL. SQL Server tiene su propio diagramador. 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 Tiene su propio grabador. Entonces, el punto de herramienta es lo de menos porque el punto es entender cómo tienes que diseñar una base de datos. Para diseñar la base de datos, lo mejor, relacional, lo mejor es entender la normalización. Por ahí en el canal hicimos un vídeo de normalización para que tengas conocimiento de esto. ¿Hasta qué forma es lo correcto? O otra es lo correcto. ¿Hasta qué forma es lo recomendado? Hasta la tercera forma. La cuarta y la quinta forma es muy difícil o de repente ya es como muy... Es demasiada logística para diseñar una base de datos y a veces no llegas a ese punto. Entonces, de hecho, hasta la tercera forma es ya demasiado. Yo te recomiendo hasta la tercera forma. Yo rara vez he visto una cuarta forma en base de datos, normalización de cuarta forma. Entonces, yo te recomiendo normalizaciones. Esto va a dar una idea de cómo puedes diseñar una base de datos correctamente y evitar la redundancia de data. Vamos a ver qué más dicen. Dice Carlos Morales. Buenos días. ¿Cuál es la diferencia de Razer y Blazer? Razer es una tecnología para hacer vistas dinámicamente por medio de C Sharp y HTML combinado. Es decir, un archivo que tiene un formato tipo plantilla, un... Estaba buscando la palabra en español, pero lo voy a decir en inglés. Es un engine, view engine o un motor de vistas. El motor de vistas lo que hace es que puedas meter código de programación dentro de código HTML. ¿Esto para qué? Tienes una colección que llega del backend y esta colección va a ser una tabla dinámica a partir de la variable que tienes una lista. La variable es una lista. Esto, ahí te sirve Razer. Hay algo, los que tengan trabajando con PHP, se llama Blade. Blade es algo parecido a Razer. De hecho, se basó el creador de Laravel en Razer. ¿Blazer? ¿Qué es Blazer? Blazer es más allá. Blazer utiliza Razer. Ojo ahí. Blazer es una tecnología para hacer fronin con C Sharp en .NET. Y pues prácticamente Blazer es todo un framework. Entonces, es muy diferente. Vamos a ver qué más hay. Mauro Sánchez. Mauro había dejado un mensaje en la noche que decía que no se iba a despertar porque estaba muy borracho. Y vean lo que anda. Héctor, ¿tú cómo realizas las gestiones de proyectos independientes? ¿Usas Notion, Trello o algún otro? Como yo trabajo, solo utilizo Notion para hacer mis tareas. Mi checklist y ya. No, no tengo mucho impedimento. No tengo un cliente como para decirle, ah, voy a llevar tanto, ¿no? Entonces no tanto problema. Pero pues alguna vez me obligaron a usar Trello. Y pues son herramientas llamaduras, ¿no? Entonces, dependiendo la empresa. Un abrazo desde Tacna, Tacna Perú. Un abrazo desde Guadalajara. Vamos a ver. Vamos a ver qué más dicen. Voy a ir para arriba. Luis Torres. ¿Te ha tocado lidiar con jefes que no saben nada de tecnología? Si es así, cuéntanos un poco tu experiencia. Saludos. Sí, yo creo que esto es parte de... Me ha tocado lidiar con jefes que no tienen ni idea de lo que involucra un cambio. Y el problema radica que se tiene que hacer porque es tu jefe, ¿no? Aquí el punto yo creo que es defender la idea de por qué no se puede hacer ese cambio en el tiempo que te están involucrando. A veces te dicen, ese cambio tiene que estar hoy. Y no, loco. O sea, ese cambio me va a involucrar a hacer esto, 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 esto. Entonces yo creo que lo mejor para lidiar con jefes de este tipo es la comunicación y explicar por qué. Y si el jefe de este tipo no te hace caso, son necios, es que una cosa es no saber de tecnología. Eso es normal. Y otra cosa es no saber de tecnología y ser necio. Estas son dos cosas distintas. Cuando no sabes de tecnología y quieres aprender, tú puedes explicarle a ese jefe y decirle, mira, ¿sabes qué? Va a pasar esto por esto otro, por esto otro, por esto otro. Entonces tu jefe que quiere aprender y no te cree, va a ir a investigar y decir, ah, mira, sí tiene razón. O no la tiene, también puede ser. Entonces está este jefe, el que no sabe, pero quiere aprender. Y está el otro cabronazo que no sabe y no quiere aprender y por más que le digas las cosas, no te va a hacer caso. Entonces este jefe es, le dice bandera roja, banderita roja. Lo mejor que puedes hacer con el jefe que no quiere aprender y a partir que te está presionando a hacer cosas imposibles, pues decirle, adiós chaval, me voy. Porque es un estrés innecesario. Si no quiere aprender la situación de un cambio de requerimiento involucra cierto tiempo porque hay cierta complejidad, hay que explicar por qué. Y si el jefe no quiere entender eso, pues qué puedes hacer. No te están pagando por aguantar gente. Te están pagando por resolver cosas. Tú explicas por qué la cosa no puede estar en cierto tiempo. Y si el jefe es de los que quieren aprender, pues va a tener un poquito más de consideración y decir, ah, ok, tienes razón. Este micrófono se cae. Ahí está. Bien. Entonces el punto es ese, pues prácticamente hay que analizar. Tampoco las situaciones son blanco o negro, ¿no? Hay jefes que sí no saben de tecnología y es algo normal. Hay jefes que tienen 60, 70 años que a lo mejor no nacieron con un celular en la mano. Y entonces, pues es normal que a veces no sepan de tecnología, pero hay que explicarles. Y aquí viene de nuevo el método Feynman. Si no puedes explicarle a un niño ciertos conceptos es que porque es no, porque tú realmente no lo sabes. Entonces si no puedes explicarle a tu jefe que no sabe tecnología ciertos conceptos o ciertas situaciones, es porque a lo mejor tú no lo has analizado bien. Bien, vamos a ver qué más hay. Oh, wow, ya hay 115 personas. Yo nomás me descuido poquito y suben las personas. Y eso se agradece bastante. La verdad, estos lives realmente yo los hago muy casuales. Nunca ya te da rato sin hacerlos. El último lo hicimos el sábado pasado, pero salen cosas interesantes. A mejor iba a tener un invitado hoy, pero es muy complejo por la hora y el sábado. Pero puede ser que si hacemos esto el siguiente sábado traiga uno o dos invitados. ¿Quiénes? No sé. Ya veré quién. Sobra quién, ¿no? Hay mucha gente que es interesante traerla. Vamos a ver. Kenny Noguera. Un saludo, Kenny. Saludos desde Venezuela. Ya liberada totalmente Maui. Ya está liberado. De hecho, Maui, los que no sepan que es Maui, Maui es como el suplente de Shamarin, pero eso no quiere decir que Shamarin muera. Shamarin, Shamarin.forms y tenemos Maui. Maui es como el acoplamiento de Shamarin dentro de .NET. En .NET 7, Shamarin ya va a estar ahí completamente, llamado Maui. Maui va un poco más allá de Shamarin. Maui va a ser también compatible con televisores y otras cosillas. Maui, la ventaja que tiene contra Shamarin es que tiene menos... Cuando estás trabajando con Shamarin, el primer Shamarin, tenías que hacer mucho código de toda forma nativo. Android, de Swift, etcétera. Cuando trabajaste con Shamarin.forms hacían menos código nativo. Ya tenías tres proyectos. Uno tenías un proyecto principal y el otro de Android, otro de iOS, etcétera. Lo que va a hacer Maui es que tengas todavía mucho menos código nativo y que rápidamente con los clics exportes el proyecto a web, a escritorio, a iOS, a Android, etcétera. Entonces, Maui se puede combinar con Blazor. Ojo con eso. Maui se puede combinar con Blazor y en el canal tenemos ya videos de Maui con Blazor. Gratis, sin pagar nada. Esta pregunta me la hacen mucho y la vamos a contestar rapidísimo. Héctor, ¿cómo sería el roadmap para empezar con Shamarin.net? Abrazos de Argentina. Primero, suscríbete a mi canal si no estás suscrito. No, no te creas. Eso solamente es promoción. Bien. Los fundamentos del lenguaje de programación que utiliza .NET. Primero separemos las cosas. .NET es un entorno, un marco de trabajo. C-Shar es un lenguaje de programación. En .NET tú puedes trabajar con varios lenguajes. Uno es C-Shar. Te recomiendo C-Shar porque es el lenguaje de programación que tiene más documentación y que Microsoft parece que le está dando más poncha. Bien. C-Shar es un lenguaje de programación que tiene multiparadigma. Puedes trabajar con programación orientada a objetos, programación funcional. Puedes trabajar con Windows 4. Puedes trabajar bajo marco de eventos. Puedes trabajar en internet las cosas. Iba a decir, pero no. Iba a decir Machine Learning. Es decir, C-Shar también ya tiene preparado junto con .NET. Machine Learning. Puedes trabajar muchísimos tipos de proyectos. Pero el punto principal del roadmap es entender los fundamentos de C-Shar. Estos fundamentos radican, yo te recomiendo que aprendas programación orientada a objetos con C-Shar, que va desde qué involucra el encapsulamiento, tolerancia, que involucra implementar interfaces. Esto es súper importante. También involucra trabajar con los generics, que involucra trabajar con genéricos, clases genéricas. Y de ahí te puedes pasar, una vez que tienes las bases de programación orientada a objetos, que también tienes que meter el encapsulamiento, vete a ver la programación funcional. Programación funcional, basta con que veas lo que va a dar C-Shar. Lo básico, porque tampoco meterte a monads o cosas más complejas, tampoco te lo recomiendo como un inicio. Programación funcional funcional es entender los principios de que es una función pura. Una función pura prácticamente es una función que no tiene efectos colaterales fuera de ella. Y esto involucra que si tú mandas un parámetro, un objeto, esta función pura, este objeto no se va a modificar internamente. Y si regresas un objeto, vas a regresar uno nuevo, un clon, o vas a regresar uno creado de cero. Pero esto no vas a alterar lo que está afuera. Eso es una función pura. Eso es parte de entender la programación funcional. La programación funcional también involucra tener funciones de primer orden y orden superior. Una función de primer orden es una función que se puede guardar en una variable y puede ser pasada por parámetro. Una función de orden superior es la función que recibe funciones como parámetros. Entonces, entender ese tipo de conceptos te va a dar un punto más, un punto extra. Porque cuando estás trabajando con programación reactiva como en Blazor, vas a tener que trabajar mucho con programación funcional. Porque la programación reactiva recibe muchas funciones de primer orden en funciones de orden superior. Entonces, a veces te sacas de PECS porque andas en programación orientada a objetos y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, hay que entender las expresiones Lambda también, que es la herramienta que se utiliza para hacer funciones anónimas en C-Share. Una vez que entiendes la programación orientada a objetos, una vez que entiendes la programación funcional, no te digo que seas experto. Lo siguiente es empezar, yo creo, ASP.NET. Porque en donde hay más trabajo es en ASP.NET. Es decir, desarrollo web. Entonces, empezar con ASP.NET involucra que entiendas el concepto de MVC. La arquitectura MVC es modelo vista controlador. Un controlador es prácticamente el que va a recibir la solicitud y va a trabajarla junto con los modelos y va a regresar a lo mejor una vista o va a regresar una solicitud, un mensaje en JSON, en XML, lo que sea. Entonces, tenemos tres entidades que en .NET es común que veas otra cuarta entidad llamada servicio. La capa de servicio es para que el dominio o el modelo de negocio esté separado del controlador. Y aquí vamos a entrar a otro concepto que yo te recomiendo en la inyección, que es la inyección de dependencia. La inyección de dependencia es prácticamente base en los proyectos de ASP.NET, ya que todo va inyectado. Una vez que va inyectado, ¿qué es inyección de dependencia? Es quitar la responsabilidad de la creación de un objeto a otro objeto. Cuando tú tienes un trabajo en .NET, en ASP.NET, la inyección de dependencia te va a ayudar a que puedas inyectar objetos, que se creen objetos en un encapsulador y puedas acceder a ellos por medio de tus constructores en los controladores. Entonces, esto te ayuda a desacoplar, arquitectura limpia, te ayuda a desacoplar la creación de estos objetos y la responsabilidad de la creación de estos objetos. Por si este objeto cambia en un futuro, no tengas que ir a todos los controladores a cambiar su creación. De esta manera, trabajas junto con interfaces. Inyección de dependencia es útil. Siguiente paso. ¿Cómo se mide la seguridad? JSON Web Token, métete a los middle words, métete a los filtros en ASP. Entonces, esto ya te va a dar un panorama de me he ido al desarrollo web. Métete a HTML, JavaScript, CSS, primordial también, porque es casi seguro que donde vas a trabajar con C-Share vas a trabajar con esos tres, porque casi seguro que vas a trabajar con un desarrollo web. Que con C-Share se puede hacer videojuegos, que se puede hacer internet, las cosas, que se puede hacer machine learning. Sí, yo sé. Pero estamos hablando de un roadmap pragmático para una persona que está comenzando y que pueda tener un trabajo lo más rápido posible y que teniendo este trabajo sea un motivante extra para seguir aprendiendo, seguir en la programación. Por eso me he ido por esa línea. Entonces, esto fue un pequeño resumen de un roadmap. Esto lo va a hacer en un clip de video, yo creo, porque he hablado mucho. Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver. Uy, 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 Juan Aurelio. Saludos desde San Luis Potosí, Héctor. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando en gobierno? Gobierno no sabe hacer software. Regularmente contratan, hacen licitaciones y contratan empresas que hacen software. En México hay mucha corrupción. Eso es lo único que va a decir. Pero en el aspecto de las licitaciones. En gobierno, trabajar en gobierno, en un departamento de gobierno, lo agobiante es que el gobierno no sabe qué involucra hacer un software. Por lo cual va a tener un departamento de sistemas que las personas que están ahí va a hacer una rotación enorme, porque las personas no van a tolerar quedarse hasta las tres de la mañana trabajando sin un sueldo extra y con un sueldo no tan alto, porque tampoco son altos los sueldos. Lo bueno de trabajar en gobierno son las prestaciones. Muchas vacaciones, tienes las prestaciones de ley, tienes seguro, tienes todo ese tipo de cosas. Pero ahorita, en la situación como está, los sueldos son bajos en gobierno, a menos que estés arriba, a menos que seas el líder del área, que los líderes de área ganan bastante, sin hacer mucho. Entonces, la situación de trabajar con gobierno, yo digo, yo no te recomiendo trabajar en gobierno, pero trabajar en gobierno te hace aprender mucho. Te hace aprender, fuera de lo de la frustración, eso no es aprender. Te hace aprender mucho porque estás tú solo, a veces, y tienes que hacer autodidacta para aprender cierta cosa que tienes que, para resolver cierta situación. Entonces, el punto, eso sí te ayuda a aprender, a forzarte a aprender bastante, pero, recomendar trabajar en gobierno yo creo que no. A menos que trabajes en una dependencia que no hagas mucho, pero los sueldos no van a ser muy altos. Yo cuando trabajaba en gobierno ganaba cerca de 750 dólares al mes, no era mucho. Pero también trabajaba en gobierno hace, ¿cuándo fue? Estamos en 2022, hace 15 años, o sea, también, o sea, hay que ver, ¿no? Pero tampoco era mucho. Para mí sentía que era muchísimo, pero en aquel, si lo veo ahorita, según la inflación debería ser el doble poquito más. No sé, ¿1,500 dólares? No sé, no sé si sea mucho o poco. Ojo, trabajaba lunes a sábado. Ojo, no tenía pagos de horas extra. Y ojo, a veces me iba a las 3 de la mañana. Entonces, ahí véanlo, si es poco o mucho. Saludos desde República Dominicana, saludos desde México. Ciudad del, de la torta ahogada. Bueno, Guadalajara, ciudad de la torta ahogada. Del tequila. Y de la corrupción. Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver qué más preguntan. Voy a seleccionar preguntas que me saquen de quicio. Shamarin. Hola, estoy por empezar a aprender Shamarin. ¿Crees que tiene futuro esa tecnología? Pues futuro ya lo tiene. Ahora, la parte del desarrollo de aplicaciones con Shamarin, pues es un pastel que tiene una rebanada pequeña. Pero de que hay trabajo y trabajo. Bien pagados y también es bien pagado. Te recomiendo trabajar con Shamarin si vas a hacer aplicaciones, pues depende. Las aplicaciones nativamente siempre van a ser más, no siempre, también depende del programador, pero en naturalidad deberían ser las aplicaciones realizadas con nativa, con tecnología nativa, ya sea Kotlin, ya sea Java de Android, ya sea este Swift. Siempre van a tener mejor rendimiento por varias razones. Cuando trabajas con Shamarin hay ciertas capas encima, las cuales les hacen que puedas trabajar un desarrollo para muchas distintas despliegues, ¿no? Entonces, trabajar con Shamarin, si trabajas con C-Sharp, se te va a hacer muy fácil. Si trabajaste con Windows Presentation Foundation, también se te va a hacer muy fácil. Si trabajaste ahorita con MAUI, si trabajas con Blazor, se te va a hacer muy fácil. Entonces, la recomendación es, si tú ya trabajas con C-Sharp, Shamarin es una curva de aprendizaje muy pequeña. Si trabajas ya con C-Sharp. Si no trabajas con C-Sharp y quieres hacer aplicaciones móviles, te recomiendo que te hagas a lo nativo. A lo nativo, a hacer rituales de lluvia, ¿no? A lo nativo es irte a un lenguaje de programación que yo te recomiendo Kotlin porque es más accesible. Para trabajar con Swift necesitas una Mac por el hecho de que cuando estás trabajando con los iPhone, pues necesitas la Mac. A menos que hagas truquitos, ¿no? Pero pues hacer truquitos es tiempo, problema. Estaba buscando un iPhone que tengo por aquí. Entonces, me decían que no uso iPhone, pues no lo uso, pero lo uso nada más para hacer pruebas, pruebas. Pero yo no trabajo con nativo, yo trabajo con tecnologías híbridas por muchas cuestiones de tiempo, muchas cuestiones de que las aplicaciones que hago no son muy robustas y funcionan bien. A menos que ya tuviera necesidad de un rendimiento mayor o trabajo con hardware en específico, a lo mejor sí me iría por nativo. Pero yo ahorita no tengo la necesidad de trabajar con nativo. Si quieres ser programador de aplicaciones, sí te recomiendo que hagas por lo nativo. Yo no soy programador de aplicaciones. Yo soy un vago que no sabe qué hace. Entonces, vamos a ver qué más hay. Vamos a ver, vamos a ver. Este tema es interesante. Me lo preguntan bastante. Recomiendo, dice R, R. Recomiendo las certificaciones oficiales de Java para un junior. Ay, es difícil. Las certificaciones oficiales de Java, las que son las básicas, son muy sencillas. De hecho, es conocer el lenguaje Java. Yo tenía algunas certificaciones de Java, por eso lo conozco. No creo que hayan cambiado tanto. La certificación primera de Java, la del programador Java, no sé cómo se llama ahorita, prácticamente es conocer el lenguaje, conocer cómo trabajar el lenguaje en entornos cuando hay excepciones, la sincronización, hilos, etcétera. Este, te recomiendo, pues sí puedes aprender mucho. Que sea algo que te dé un skill extra. A lo mejor, fíjate en el trabajo, si te están pidiendo una certificación y gracias a esa certificación te están pagando más, a lo mejor sí vale la pena. Otra cosa que, hablando de gobierno, gobierno sí pide a veces certificaciones y que sus programadores estén certificados en ciertas cosas y unas 10 días puede ser esto. Ganar una licitación involucra a veces tener este tipo de certificaciones. Pero a lo mejor ahí no sería tu responsabilidad, sería de la empresa. Ahora, esas certificaciones, yo tengo entendido que se caducan. Es decir, si las sacas, las de Java, va a haber un momento que ya no te va a servir. Tienes que volver a renovarla. Cuando yo las hacía, no sé ahorita. Entonces, ojo también ahí, checar eso, porque es pagar la certificación. Pagar a lo mejor el curso de capacitación. Hay simuladores, hay mucha trampa también en las certificaciones. Hay simuladores de examen. Entonces, hay de hecho cursos de certificación que dan todas las preguntas que vienen. Entonces, ahora el otro punto, que tener certificación de una tecnología certifica que sabes, no sé, qué tal si hiciste un curso que te hacían todas las preguntas que iban a venir. Entonces, es el otro punto, ¿no? El otro extremo. Entonces, tampoco es como que involucra que seas un genio en Java, pero si te recomiendo solamente si hay un aumento de dinero, si no hay aumento de dinero, pues no tiene mucho sentido. Tú puedes ser muy bueno en Java sin certificación. Entonces, el punto es ese. Sobre todo por el nivel junior, ¿no? Vamos a ver. Dicen que temprano. Pues sí, loco. Nada más aquí no vienen los que tienen resaca. Vamos a ver. Dice Richard Cruz. Hola, Héctor. ¿Qué área recomiendas? Trabajar para pasar de programador a líder de equipo o gerente de departamento. ¿Qué área recomiendas? ¿Quieres trabajar de gerente o líder de equipo? Recomiendo que aumentes tus skills de liderazgo, que viene a ser cómo vas a comunicar las situaciones, cómo tomar mejores decisiones, tener iniciativa, delegar trabajo. Es importante delegar trabajo porque como líder tienes que saber delegar trabajo y cuánto trabajo. Delegar trabajo me refiero a las responsabilidades que va a tener tu equipo. Entonces, son ciertos skills que tienes que ir ganando conforme vayas. Por ejemplo, si tú ahorita no eres líder de equipo, pues lucha por ser un líder de equipo. Si quieres eso, ¿eh? Tú puedes trabajar de programador sin ser líder de equipo o sin problema y puedes tener buen sueldo. No es como que, ay, tienes que ser manager, tienes que ser gerente a fuerza para ganar. Que regularmente sí, pero ahorita cuando está la situación ya no es tan normal. Hay programadores que ganan muchísimo, muchísimo más que ellos, que los gerentes, porque son programadores a mejor que son muy buenos. Entonces, el punto aquí es, ¿quieres ser líder de equipo? Pues, involúcrate a las cosas que van para ser un líder de equipo. En el aspecto de programador o como técnica líder, tiene que ver más el punto de saber buenas prácticas, cómo vas a manejar la arquitectura de tus proyectos. Aquí es importante saber arquitectura de software. Es importante saber varios lenguajes de programación para también tomar ciertas decisiones. No necesitas ser experto en varios lenguajes de programación, pero sí saber qué ventajas tienen en ciertas situaciones. Por ejemplo, tienes un PHP 7, ojo, 7, y tienes un C Sharp. Vas a trabajar con concurrencia con cuál decides. PHP tiene ciertas dependencias terceras que te pueden ayudar, sobre todo en la versión 7. En la versión 8 ya tenemos algo llamado los Fibers, que trabajan con la sincronía, pero en la versión 7 no. Y si te impide migrar a versión 8, pues ahí tenemos un problema y que lo puede resolver C Sharp. C Sharp es open source, entonces tampoco es como que involucre tener que pagar más, ¿no? Entonces el punto aquí también es eso, tomar decisiones también tu equipo. Tus programadores saben más C Sharp, saben más PHP, saben más Yadamas. ¿Qué te va a involucrar cambiarles el lenguaje? ¿Cuánto dinero va a cambiar? Y a ti es que meterte a cuestiones también de cuánto va a costarte en tiempo hacer ese tipo de cambios. Entonces ese tipo de skills son los que hace un líder. Delegar trabajo, tomar decisiones cuando algo esté mal, dar comunicación óptima a tus personas que estás liderando, porque si no te comunicas con ellos, pues ellos menos contigo. Entonces hay que darles también la confianza de que pueden, de que sientan que tú eres un líder que puede ayudarles, apoyarles, estar con ellos. Y eso son skill extras, pues. Vamos a ver qué más hay. Ah, la mierda, ya hay 169 personas. Vamos a ver qué más mensajes hay, que me llevo un puño. Vamos a ver, no sé si tus servidores son Linux, pues no sé. No sé a qué es eso. A lo mejor están platicando entre ellos. Dice Hernán Herger. Hola Héctor, ¿todo bien? Aquí trabajando para un cliente hoy en la noche. Hoy voy a beber como un señor. Yo bebo como un niño, por eso no sé beber. A ver, vamos a ver. Dice... Ay, ¿qué es este? Es que no puedo leer con Noflefe. Freite. Cerreño. Héctor, me gustaría que hicieras un cursillo de transacciones distribuidas con Service Bus. Kafka lo pagaría ojo cerrado. Hay algo que viene con backend. Lamentablemente va a ser de paga, pero hay algo que viene con backend. Vamos a trabajar un curso de backend no tan básico. Entonces, sí vamos a trabajar un poco más. También temas de microservicios, tema de cuando tenemos situaciones cuando el microservicio está caído, ese tipo de cosas. Entonces, aquí te viene bien, sobre todo Kafka, sobre todo un message broker. Y ahí viene bien, pero son cositas que tienes que explicar bajo otros conceptos antes para saber el por qué vas a utilizar este tipo de bus, ¿no? Pero ahí vamos a verlo. Ya más adelante anunciaré. Ahorita está por salir el curso de estructura de datos primero. Vamos a ver. Eso es la idea. Habrá próximo curso de Udemy, estructura de datos. Estructura de datos en JavaScript. ¿Por qué JavaScript? Porque la estructura de datos es un concepto muy valioso, pero que pocos abordan, que poco estamos creando contenido, yo me incluyo. Y JavaScript es porque es el lenguaje de programación más utilizado. No digo que sea el mejor, el más utilizado. Entonces, esto le da una pauta a las personas a aprender estructura de datos con un lenguaje tan flexible como JavaScript, que lo flexible no quiero decir que sea bueno. Y trabajar con la estructura de datos, un lenguaje que pueden trabajar desde su navegador sin instalar nada, da esa ventaja de aprender el concepto de estructura de datos. El problema que yo veo es la memoria. JavaScript no tiene uso de memoria en cuanto al navegador. JavaScript no tiene el uso de punteros o direcciones de memoria. Esto nos va involucrando poder hacer listas dinámicas de manera que vayan al puntero, no a la dirección de memoria. Pero yo creo que el concepto como tal, una lista doblemente ligada, una lista ligada, árboles, grafos, se puede explicar con JavaScript bien. Entonces, ese es el curso que sigue. Vamos a ver. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Voy para arriba para ver qué se me ha pasado. Todo lo que tenga que ver con Scrum Master, yo no tengo ni mínima idea. Entonces, yo no soy alguien, no soy un Scrum Master, entonces no tengo ni mínima idea. ¿Cómo dar consejos de eso? Entonces, ¿cuál es la cerveza más cara que has comprado? Uy, uy, uy. Ayer mi chica abrió unas cervezas. Tenemos cervezas y tenemos cervezas, ¿no? Cervezas. Tenemos cervezas que son comunes como artesanales, que son las Minerva, que son Colimita, que son cervezas artesanales un poquito más caras que las industriales, pero son como todavía a un precio accesible. Y tenemos unas cervezas que están un poco más elevadas. Muy elevadas. Ayer nos tomamos una cerveza belga que cuesta alrededor de, no sé, 30 dólares más o menos. Pero eso no es caro. Hemos comprado cervezas que están alrededor de 100, 150 dólares. Pero son cervezas que ya son como un vino, ¿no? Un vino tinto. Entonces, yo creo que la cerveza más cara, de las más caras puede ser una que es considerada la cerveza mejor del mundo. No es tan cara, pero en cuanto a su cantidad sí es cara. Les voy a poner el enlace. Mejor cerveza del mundo. Si tú la buscas, te va a salir. Es una cerveza que no tiene ni etiqueta, no tiene ni nada. O sea, es negra tal cual. La hacen unos monjes en Austria. Y es, se llama, hay tres tipos de cerveza de esta, la West Leather. Ay, es que no sé pronunciar eso, por eso estaba buscando la palabra. La palabra es West Leather en 12. Es esta. Voy a poner aquí. Es esta cerveza. No es la más cara, pero sí es la más, se puede decir, la más de calidad mejor. Es considerada la mejor cerveza del mundo. Ahorita voy a ponerles un enlace a una imagen. Y esa cerveza es muy rara de conseguir. Sobre todo, bueno, a veces, a lo mejor si tienes una persona que traiga cerveza de Austria, la consigue. Pero esta cerveza se acaba. Es esta, mira. Voy a ponerla ahí. Y esta cerveza es la considerada la mejor cerveza del mundo. Te cuesta alrededor de 50 dólares. Pero en cuanto a cantidad es muy pequeña. Entonces, por eso digo que a lo mejor sí puede ser más cara. Porque he comprado cervezas de 100 dólares, pero son cervezas grandes. Es decir, son cervezas que te puedes tomar entre tres personas. Porque también tienen mucho alcohol. Hace poco estábamos tomándonos una cerveza que no recuerdo el nombre, pero tenía 18, 19 grados de alcohol. Y era de chocolate. O sea, era una stout, chocolate, chocolate stout, pero tenía 19 grados de alcohol. Era demasiado alcohol, pero se servía en vasitos chiquitos. Era como tomarte un mezcal. Pero sabías de cuenta que estás tomando chocolate derretido, tal cual, chocolate derretido, y nos mató. Era demasiado alcohol. Y ese tipo de cervezas son así de ese precio. Porque son muy, 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 muy pesadas. Es decir, te tomas esa cerveza y ya. Y estuvo. O sea, ya. Hay una cerveza llamada San Miclaus, que tiene 14 grados de alcohol, que es más accesible. Cuesta, creo, la puedes conseguir en Amazon. San Miclaus es una cerveza que tiene 14 grados de alcohol, que es muy rica. La ponen en barricas de whisky. Hay una versión que la pone en barricas de whisky. Y tiene un saborcito a whisky. Es muy rica. Tiene cerca de 14. La cantidad son 200 mililitros. No están, no de 300. Son 220 mililitros. Exactamente la recomiendo. Y son cervezas accesibles que son muy pesadas. Te tomas dos y ya. Yo conocí una situación de una persona que se tomó cuatro. Es el récord. El récord que conozco. Y con eso. O sea, ya. Ya estuvo. O sea, estuvo, estuvo. Se murió. No es cierto. No se murió, pero sí. Quedó mal. Vamos a ver. Julio Fuentes. Estoy estudiando por mi cuenta programación para generar dinero y pagarme mi universidad. ¿Crees que es buena estrategia? Es buenísima estrategia. Porque cuando estás estudiando programación por tu cuenta, puedes empezar a buscar un trabajo. No es enemigo estudiar una universidad y estar trabajando. Yo lo hice. Yo estaba en la universidad y estaba trabajando como programador. Esto te da súper más skills porque estás viendo qué es lo que se hace en el mundo laboral y estás viendo conceptos en la universidad y vas a ser macho. Es decir, vas a decir, a esto me sirve de acá. Y ahora entiendo por qué el framework hace esto. Porque en la universidad vamos a ver. Regularmente ves, no solamente ahí. La universidad vas a ver conceptos de ciencias de computación, que son conceptos de hace mucho. De hecho, son conceptos que siguen utilizándose ahorita. Ahorita hay un mensaje que me dio risa. No aquí lo vi en los comentarios que me dejan. Y ahorita voy a hablar sobre eso. El concepto más que nada de los conceptos más que nada en la ciencia computacionales son conceptos que siguen utilizando ahorita en la programación. Entonces, cuando tú estás trabajando y estás programando, digo, estás trabajando laboralmente y estás estudiando en la universidad, te va a servir bastante para darle sentido a las cosas. A lo mejor en la universidad no vas a ver framework. No vas a ver el mejor framework. No vas a ver el último lenguaje de programación. Sino que vas a ver la base que te va a servir para entender cualquier otro lenguaje de programación. A mí lo que me sirvió bastante fue una materia llamada de lenguajes comparados, que veías distintos paradigmas desde muy extremos, por ejemplo, paradigma lógico, hasta paradigmas conocidos, programación de objetos. O veías la programación de una forma declarativa en cuanto haces estos procedures en SQL. Y en estos procedures prácticamente es trabajar declarativamente, porque haces consultas y metes if y metes while, pero también haces consultas. Y la consulta por sí misma es un tipo de solicitud declarativa para obtener data. Es select, asterisco, front, de dónde, qué es lo que quieres, cómo lo quieres ordenado. Es una forma declarativa de hacer las cosas. Ahora, esta forma declarativa, métele ifs y while, esos son los store procedures prácticamente, los procedimientos almacenados. Vamos a ver. Dice Gabo Negre. Hola. Bueno, ahora pregunto a Héctor. Saludos, Héctor. Un saludo. ¿Puedo ser que aprendas y ya no está aprendiendo una tecnología básiquísima que me ayuda a aprender? No sé. Ah, básiquísima. Es que pensé que estabas hablando de Visual Basic. No sé por qué dije ese término, básiquísima. Bueno, C Sharp te puede servir para aprender programación. Sí, te puede servir. Aquí, ojo con esto. Hay lenguajes de programación que van a ser más difíciles de aprender que otros lenguajes de programación. Python es muy fácil. JavaScript parece fácil. Parece fácil. Puedes hacer cosas con JavaScript, pero es muy fácil que hagas espaguetis. Por eso digo, parece fácil. Y hay lenguajes de programación que una vez aprendas, que van a ser más conceptos de un inicio, aprenderlos, por ejemplo, C Sharp, por ejemplo, Java, por ejemplo, TypeScript. Lenguajes que van al tipado. Y tú vas a decir, ¿para qué tipo? Estoy escribiendo más tiempo. Me estoy escribiendo más código. En JavaScript lo haría bien rápido. En Python lo haría bien rápido. Sí. Pero hay ciertos conceptos básicos que traen estos lenguajes de programación que son el tipado que te van a ayudar para entender patrones de diseño, te van a ayudar a entender el desacoplamiento, te van a ayudar a entender la escalabilidad de proyectos. ¿Por qué? Cuando estás trabajando con tipos, por ejemplo, una interfaz, una interfaz, la interfaz de programación orientada a objetos, interfase, no la interfaz que ves. Interfase, el concepto es un contrato, un contrato que una vez que tú implementas este contrato, tú tienes que hacer los métodos que te obliga y las propiedades que te obligan. Ok. Esto en JavaScript no existe. Una vez que entiendes este tipo de interfaz y no le vas a hallar mucho sentido al principio, vas a decir, pero para que implemente una interfaz, ¿para qué me sirve? Ah, pues mira, cabezón. La interfaz te sirve para que cuando tú tengas un objeto que reciba esa interfase, va a poder recibir cualquier otro objeto que implemente esta interfase. ¿Esto para qué sirve? Te sirve para muchas cosas, pero una de las cosas importantes es para la inyección de dependencia. Cuando estás recibiendo en un constructor un objeto por medio de su interfase, el objeto ya sabe que esa interfase tiene tales métodos, por lo cual los puede invocar internamente. Pero el objeto que está recibiendo puede que implemente esta interfaz más otras dos o tres. Entonces, este objeto se puede categorizar como de distinta forma. Por ejemplo, tienes un objeto que va a ser una venta. El objeto implementa una interfase que se llame y database. O sea, que va a implementar ciertos métodos en base de datos. Tiene otra interfase que se llame y está buscando la palabra. Bueno, que hace IHTP, que va a hacer solicitudes. Entonces, estas dos interfaces te dicen que va a tener cierto conjunto de métodos. Este objeto se puede comportar como un objeto que se guarde en base de datos y también se puede comportar como un objeto que se mande por HTTP. Y si tú lo mandas a otros objetos que tengan, estén esperando una interfase que trabaje con base de datos o una interfase que trabaje por HTTP, este objeto se puede acoplar a los dos lados. Entonces, el punto de las interfaces es entender eso. Entender que son contratos que te van a obligar a hacer ciertas cosas y que los métodos que utilizan esos contratos internamente, ya saben que esas cosas van a existir porque desde que compilas, desde que compilas ventaja ahí también, eso ya se evaluó. Y si algo no se cumplía, no se puede compilar. Entonces, la interfase tiene mucho, mucho, mucha potencial. De hecho, puedo hacer un curso de interfaces completamente porque la interfase va desde que, desde el desacoplamiento en proyectos, va desde, a través de diseños e interfaces, imagina. Patrones de diseños e interfaces se van a la mierda. La arquitectura limpia con interfaces te ayuda bastante. Y entonces, el punto es, entender C-Sharp te puede dar cierta ventaja para aprender otros lenguajes de programación. Yo creo que sí. Va a ser más difícil aprender C-Sharp que Python en un inicio. Pero si aprendes C-Sharp, vas a entender muchas cosas que se hacen en lenguajes como, que no hacen en lenguajes como JavaScript. Y vas a decir, oh, diablos, aquí a lo mejor podría pasar esto porque en C-Sharp ya me lo evaluaba desde que lo compilaba. Y en JavaScript no. Y vas a entender que JavaScript puedes hacer un, una evolución a utilizar TypeScript por ciertas necesidades para tener tu escalabilidad, tu proyecto de una manera más limpia. Y sobre todo, de una manera más, menos engorrosa en cuanto a código Spaghetti. Y quiero darle prácticamente agradecimiento a Canguro Alpan, que se ha hecho miembro del canal. Muchas gracias. Gracias por tu apoyo. Y pues vamos a ver qué más contestamos. A ver. Yo de DevOps, de Scrum Master, no tengo ni mierda. Canales de DevOps que yo recomiendo está el pelado nerd. Pelado nerd, boom. DevOps a fondo. Entonces, yo creo que va por ahí. Yo no necesito ser DevOps. Si algún día necesito ser DevOps, me pongo a capacitarme. No lo sé todo. Podría saber cosas, pero podría saberlas mal. Ahorita te puedo explicar. Porque yo nunca he aplicado ese tipo de cultura. Le dicen cultura. Emi Sanma. Héctor, ¿qué tan importante fue saber inglés en tu carrera profesional? La importancia del inglés es súper. Yo creo que es obligado. Ya no es como de a ver si puedo. Es obligado porque tener inglés te va a dar muchísimas ventajas. Y una de esas ventajas es mejor sueldo. Y otra de las ventajas que te va a dar el inglés es también tener la capacidad de leer la documentación oficial. Porque la documentación oficial primero sale en inglés. Te va a dar una capacidad de poder actualizarte mucho más rápido que una persona que no sabe inglés. Entonces, estaba publicando un tuit. Entonces, el inglés es súper. ¿Quieres ganar más dinero? Hay personas que podrían saber menos que tú. Pero el hecho de que tú no sepas inglés y esa persona sepa inglés, le va a triplicar el sueldo. Entonces, considerar el inglés como un prácticamente... Iba a decir una palabra que se me fue. Pero más que nada, considerar el inglés como una posibilidad. No lo consideres como posibilidad. Considerarlo ya como un hecho. Hay muchas formas de estudiar inglés. Hay escuelas de paga. Hay muchos recursos en internet. Pero sobre todo es practicarlo. Practicarlo. Si conoces a una persona que te pueda apoyar a practicarlo. Practicarlo, no tener miedo, hablarlo. Y pues ya está. No es algo que se aprenda rápido tampoco. Es algo que... Y tampoco tengas miedo de que lo pronuncies mal. Mientras tú puedas entender a las otras personas, ya es un plus super extra. Ahora ya pronunciarlo bien, la práctica te va a ir haciéndolo. Yo conozco personas que tienen muchos años hablando inglés. Viven en Estados Unidos y lo hablan de la mierda. Pero lo hablan. Entonces el punto es hablarlo. Ya después puedes ir perfeccionándolo. Como todo. Practicar para perfeccionarlo. Quiero ver si no me estoy lagueando porque no sé qué pasa. Que a veces... Me pasó la última vez que estábamos grabando... Tenemos otro canal llamado Noticias Tech y ya. Les voy a mandar el enlace para si quieren suscribir. Es un canal de noticias de tecnología que va un poquito más fuera de lo que es la programación. Pero me pasó que tenía lag. Pero no tengo ni puta idea por qué. Porque me marca que estoy como si fuera en wifi, pero estoy por cable. Entonces, ese es el canal. Lo he puesto ahí. Dale una suscribida. Pues es gratis. Hablamos de noticias. Yo y María no rentería. Si no conoces a María no rentería, pues ahí lo van a conocer. Es un director. Súper millonario. No es cierto. Pero sí es director. Sí, dicen que sí hay lag. Bueno. Ese es un problema. Pero sí me escucho bien, por lo menos. Por lo menos me veo como robot, pero me escucho bien. Quiero saberlo. Bueno, para continuar, si no, pues no tendría mucho caso. Entonces, nada más estoy esperando a ver si sigo teniendo. Si me voy a decirte laggeas, pero me escucho. No sé. Decirme si me escucho. Porque no tendría mucho sentido. Y creo que tiene que ver esta hora. Yo creo que va a ser mi proveedor de internet que tengo para aquí. Que a esta hora estaba grabando con Mariano. Y valió mierda. O sea, esta hora, esta misma hora exactamente estábamos grabando. Y yo creo que hacen algo a esta hora. Dice que el audio va genial. Vamos a ver. Bien, pues el video, ¿para qué me quieren ver? Me pueden ver en los videos normales. Vamos a ver. Vamos a ver. Este me gusta. Canguro Alpan. Que Canguro Alpan ya es miembro del canal. Muchas gracias. Buenas, Héctor. Estoy estudiando a una lista de sistemas. ¿Qué trabajamos con C Sharp? Trabajamos con conceptos de eventos y de legados. La cuestión de legados no lo entendí. Pero eventos no demasiado su uso. Bien. Los eventos es algo que se utiliza. Lo ves como handlers en Windows Forms, en aplicaciones de escritorio. Un evento puede recibir de legado. Uno o varios. Porque un evento está esperando, hablando de programación funcional, un evento está esperando una función de primer orden. Entonces, ¿el evento qué es? Prácticamente cuando picas clic, ahí te va el porqué de las cosas. Porque es interesante saber los conceptos de base. Cuando estamos trabajando con Windows Forms, tenemos algo llamado Partial Class. Las Partial Class es algo que tiene C Sharp nada más. Bueno, creo que por ahí lo pueden tener otros lenguajes de programación. Partial Class es que puedes tener una clase parcial en un archivo y esa misma clase puedes tener otra parte en otro archivo. ¿Por qué funciona Windows Forms así? Porque Windows Forms, cuando tú arrastras un botón, tienes una clase que tú no puedes, bueno, sí puedes modificarla. Tienes una clase que utiliza el Wizard, que utiliza el manejador de gráficos. Bueno, los gráficos, los botoncitos. Es un archivo Partial Class de tu formulario. Y aparte tienes otro Partial Class donde tú vas a meterle el meollo, ¿no? El código tuyo. Bien, se utilizan eventos porque tenemos esta clase que se genera automáticamente cuando haces drag and drop de los elementos. Esta clase no tienes que moverle. Tenemos los otros programas de meterle eventos en la clase que nos permite porque esta clase de acá desconoce qué es lo que vas a meter tú. Entonces, esta clase dice, ok, yo tengo un método que está esperando una función pura, una función de primer orden. Y en este código tú invocas esa función de primer orden dándole el nombre de tu botón, punto, creo que se llama handler events, creo, punto, le pones más igual, ¿no? Y ya le agregas la función de primer orden. Es por eso, porque tú tienes acá tus funciones y acá está como que lo que te hace el Wizard. Entonces, lo que hace el Wizard lo hace automáticamente cuando haces drag and drops. Es por eso que se hace el uso de los eventos así. Un evento es una colección de delegados porque en un evento puedes meter varios delegados. Por eso pones más igual porque puedes meter varios delegados. Es algo curioso en C-Shark que pasa. Ya había hablado yo de eso, de cosas extrañas en C-Shark. Hablé sobre eso, de cómo en C-Shark puedes darle varias funciones a una propiedad que está esperando un delegado. A una propiedad que está esperando una función de primer orden. Puedes darle muchas, no solamente una. Y todas se van a ejecutar. Es curioso. Vamos a ver. Dicen que dejen likes y dejen likes porque los likes... En diciembre, ya lo había comentado, en diciembre, YouTube hace un evento donde tú llevas tus likes y te los cambian por cosas. Ya escoges champú, escoges cerveza, escoges, no sé, de repente también rifan cosas. Entonces, ¿los likes son útiles por eso? No es cierto, pura mierda. Pero sí son útiles. Denle like. Vamos a ver. Dice, ¿tienes cursos para principiantes? Sí, tengo bastantes cursos. Voy a poner un roadmap que tengo, que es gratuito. No tienen que pagar nada. Voy a poner un roadmap que tengo de C-Shark, que es gratuito. Digo, no tienen que pagar nada, absolutamente nada. De C-Shark. Los cursos que están ahí fijos, esos tienes que pagar, pero tampoco es como que fuera mucho dinero. Pero también hay cursos gratuitos, obviamente, muchos cursos gratuitos que tengo. Y vamos a poner aquí el enlace que está buscándolo. Este es el roadmap. Ah, en la mierda. Tengo que buscarlo en Google porque ni siquiera me sé la ruta. Y ya me sale el roadmap, un post que hice en mi blog. Y este roadmap. Nada más lo estoy escribiendo. Ahí está. Listo. Ahí lo he puesto. Ahí tienes una ruta de aprendizaje sin gastar nada. Ni un dólar. Nadita. Y es para principiantes, tal cual. Para principiantes. Héctor. ¿Qué piensas de píldoras informáticas? Píldoras informáticas es una de las personas que ha hecho un excelente trabajo en YouTube. Es de las personas que nunca han tenido necesidad de hacer miniaturas locales, raras y etc. Y es una de las personas que han tenido más, se puede decir, inspiración para mí. Porque píldoras informáticas tiene prácticamente una plataforma enorme de cursos. Yo creo que es el canal de programación que tiene más videos. Que involucra solo a una persona. No hablo. Hay canales de programación que es una empresa. Eso no vale. Eso es una empresa. Tienes muchas personas. Para mí es más mérito que una persona sola haga lo que está haciendo píldoras informáticas. Está haciendo el trabajo de que es una empresa prácticamente con 20 empleados, 70 empleados, 200 empleados. Entonces, píldoras informáticas quisiera, de hecho, todavía no lo contacto, pero sí la idea de entrevistarlo, de las entrevistas que hago, está en la idea alguna vez contactarlo. El problema de contactar ahorita a otras personas es que tengo una lista de personas que ya las tengo por entrevistar. Entonces, agrandar la lista y decirles, vas, te quiero entrevistar y avisarles meses después que lo que está pasando ahorita, pues tampoco se me hace como muy, muy cool, ¿no? Entonces, yo admiro mucho al chico de píldoras informáticas. Español, es español. Y prácticamente su trabajo es genial. Yo he visto su canal, algunos años lo veía. Se me hacía interesante cómo explicaba. Y, pues, es lo que pienso de él. Si no conocen el canal, pues, píldoras informáticas. Pongan así en YouTube y les va a salir. Y creo que también tiene su plataforma propia. Tiene su propia plataforma. Creo que le huyó a Udemy. Lo de Udemy es un tema, yo creo, especial dependiendo de la persona. He visto muchas personas que corren, otras personas que se quedan. A mí realmente Udemy me da igual. Porque prácticamente me quita el tiempo de estar manteniendo una plataforma. Entonces, tampoco es como que yo viva de Udemy. Entonces, me da igual. A mí me sirve para subir mis cursos. Generan algo de dinero. Ya está. O sea, tampoco es como que diga, este curso pude haberlo hecho en mi plataforma. Pude haber ganado el triple. Que sí, claro, pude haber ganado mucho más. Pero tuviera más presión. Tuviera que estar checando la plataforma, modificaciones. Y en Udemy me lo resuelve. Por eso, personalmente, ahorita estoy viendo. A lo mejor en un futuro no sé qué pase. Tampoco es válido también cambiar, ¿no? Decir, ah, ¿sabes qué? Ayúdeme y me voy. Pero no. Por ahora estoy bien. Dicen que estaría increíble que lo invitara. Sí, es una idea invitarlo. Vamos a ver más adelante por la cuestión de que tengo muchos invitados. Por lo menos ahorita tengo dos en puerta. Una persona es, vamos a hablar sobre Node.js. Otra persona vamos a hablar, no les voy a decir quiénes son. A otra persona sí les va a sorprender verla. Yo creo que sería la persona que no imaginarían verla por aquí. Vamos a hablar sobre desarrollo de apps nativas. Entonces, ahí les dejo. Vamos a ver. La certificación ya la expliqué atrás. Entonces, no quisiera preguntar lo mismo, responder lo mismo. Dice aquí Héctor también, Nicosio Red. Sería interesante. No voy a decir nada de Nicosio porque estaría arruinando una sorpresa. Entonces, excelente canal. No quiero decir nada de Nicosio, pero ya lo dije. Nicosio está considerado. Ya él ya aceptó venir. Le voy a entrevistar. Su canal es de los canales que tienen conceptos avanzados, explicados. Excelente canal. Nicosio Red se llama. Muchos temas de C-Shark también maneja. Pero sobre todo ahorita está involucrado a Python y Inteligencia Artificial. De hecho, eso es parte de lo que vamos a hablar. Python y Inteligencia Artificial. Pero todavía estamos viendo tiempos. Pero ya es un hecho, ¿eh? Ya es un hecho, Nicosio. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Me preguntan sobre creadores de contenido. Yo no conozco tanto. Yo conozco a los que me han visto. Creo que aquí me mencionan a Carlos Azoustre. Carlos Azoustre también lo tengo que considerar. Bueno, Carlos Azoustre. Creo que estaba por aquí alguien que me preguntaba sobre Carlos Azoustre. Carlos Azoustre ya ha venido al canal. Por eso me hace raro que no hayan visto que Carlos Azoustre ya ha venido. De hecho, voy a poner la lista porque hay muchas personas que han venido. No sé si conozcan al Guille. También el Guille ha venido dos veces. Ha venido muchísimas personas. De los últimos personas que vinieron fue este Hanna Octava, doctora de la UNAM. Vino Guinchu. No sé si conozcan a Guinchu, que es un canal de videojuegos. Vino Betatec. Betatecho. Vino Betatec. Y también vino Salvaje, de las últimas personas. Ha venido Óscar Baraja, de Plaxi. Ha venido Felipe Gavilán. Ha venido Eduardo, de Código Facilito. Ha venido Grace. Nicolás Churman. También ha venido por aquí. Ha venido Mans. Ha venido Rafa, de Codeli TV. Entonces, aquí se han pasado muchísimas personas. Ha venido MiduDev. Nada más que las personas a veces no han visto la lista de invitados. Ahí va. Ahí está la lista de invitados que han venido por aquí. Por si no los conocen. O de repente han dicho, ah, trae tal persona. De hecho, también yo ya había hablado con DevExperto de que vinieran. Pero, pues, estamos ahí viendo, ¿no? Me dicen que MiduDev, MiduDev ya vino. Pero he estado pensando hacer una entrevista más a fondo con las personas. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice. ¿Qué opinas del lenguaje de programación carbón de Google? Yo no puedo opinar de algo que no he utilizado. Pero a mí se me hace de repente mucha mercadotecnia cuando dicen, este lenguaje va a hacer que suplante a este otro lenguaje. Y eso no pasa, chaval. Eso no pasa. O no es como que este lenguaje y ya todos automáticamente van a programarse en ese lenguaje. Pasó con Kotlin. Pasó con, no con un lenguaje, pero pasó con Dino. Dino. Y ha pasado así toda la vida. O sea, si puedes suplantar algo a otra cosa, no va a ser cuestión de meses. Va a ser cuestión de décadas. Es muy difícil que suplantes, sobre todo, C++. O sea, C++ tenemos un lenguaje de programación de los años, creo que C es del 70. Creo que C++ del 80 y algo. No tengo el dato. Disculparme si me equivoco. Entonces, prácticamente no creo que suplante. ¿Qué puedo opinar? Pues nada, porque no he trabajado con el lenguaje. Solamente puedo opinar lo que yo veo como mercadotecnia de que va a suplantar C++. No creo. Ya lo decían también de Rust. Pero que sean mejores a lo mejor sí. No lo sé. Pero de ahí que suplante, pues no, no creo. No es tan fácil suplantar. Tenemos COBOL. Tenemos sistemas todavía en Fortran. Tenemos sistemas en Common Lisp. Los tres primeros lenguajes de programación. Se puede decir de un nivel más arriba de desamblador, ¿no? Entonces, es muy difícil. Vamos a ver. Todavía siguen intentando suplantarse más, más. Y imagínate suplantarse más, más. Tienes que suplantar el mundo. O sea, es muy difícil. Sistemas operativos hechos en C++, motores hechos en C++, videojuegos hechos en C++. Entonces, es muy difícil. De hecho, el otro motor competencia de Unity se llama... Ay, no me acuerdo. Nunca me acuerdo de ese motor, pero es el Engine 5, creo que se llama. Bueno. Signal, no me acuerdo cómo se llama. Nunca me acuerdo. Como yo no sé de videojuegos... Bueno, se trabaja con una versión de C++ especial para videojuegos. Entonces, Fernando Herrera. Fernando Herrera es un excelente profe que no me ha contestado la invitación. Yo creo que está muy ocupado, pero sí es un excelente profe que quisiera tener por aquí. Pero, de hecho, por ahí hubo un meme, ¿no? Que se hizo muy viral. No salía yo con él. Pero sí. Unreal Engine, la versión 5. Unreal Engine. Ese. Utiliza C++. Entonces, es muy difícil suplantar C++. O sea, decirlo tan banalmente. Es decir, C++ va a ser el que suplante, sí. O sea, digo, carbón va a ser el que suplante C++. O sea, no. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Y vamos a contestar otra pregunta. Acá dice que C++ es el lenguaje de programación diseñado en 1979, casi latino. Fíjate, el 80, dije. Y la intención de su creador fue extender el lenguaje de programación C, mecanismos que permitan la manipulación de objetos. C++ hoy en día ya tiene lambdas. Hoy estaba viendo cómo se manejan los lambdas en la mañana. Estaba viendo cómo se manejan los lambdas en C++. Es más, y es una forma curiosa porque ponen unos corchetes seguido de la expresión y está viendo lambdas anidados. Y de otra vez los corchetes. O sea, los corchetes es como decir, aquí vamos a una expresión, una función anónima. Pero se me hizo curioso los corchetes porque en otros lenguajes de programación utilizamos los paréntesis, ¿no? Se me hizo curioso. Vamos a ver. ¿Qué más hay? Vamos a ver. Dicen que sí vieron mi meme. Sí, fue, yo no lo hice. Lo hizo por ahí alguien que se llama burocracia. Vamos a ver. Miguel Ángel Patricio. Hola Héctor, ¿consideras que es pesado una vacante como analista en sistemas de desarrollo de microservicios en .NET en el sector financiero? Trabajar con finanzas. Trabajar con finanzas es pesado por sí mismo. Ahora, ¿qué responsabilidades vas a tener tú como programador analista? Vas a tener la responsabilidad de hacer las fórmulas matemáticas, o vas a tener solamente la responsabilidad de hacer el frontend, o vas a tener la responsabilidad de no más hacer el backend de microservicios. ¿Qué responsabilidad vas a tener? El punto es, si vas a tener la responsabilidad de todo eso, es muy pesado, porque sobre todo la misma finanza por sí misma es muy difícil. Trabajar con decimales, cuando son enormes, con lenguajes de programación, no importa si es C-Sharp, te puede dar ciertos problemas en cuanto a redondeas, no te va a dar ciertas cantidades, porque a veces vas a redondear para arriba, para abajo, en promedio, te va a dar ciertos problemas. Lo que hacen muchas empresas de finanzas es ir acarriando decimales, que van acarriéndolos. No sé si has fijado los recibos de teléfono. Dicen, y estos decimales se pasan el siguiente mes, y de eso lo resuelven. Porque a veces el redondeo hace que pierdas ciertos decimales. Y perder ciertos decimales en sistemas financieros es drástico, porque no te van a salir las cuentas, y el que no te salgan las cuentas van a decirte, está mal. Entonces, meterte ese tema, más el backend de los microservicios, más los despliegues de los microservicios, más si tienes que hacer un frontend, es mucho. Entonces, hay que ver las responsabilidades. Y el dinero también, ¿no? Te van a pagar mil dólares, imagínate, por todo eso. Pues no. Dice Rodolfo Borja, un saludo, que tiene un canal de YouTube. Rodolfo Borja tiene un canal de YouTube donde habla de implementaciones, despliegues, habla de Windows Server, habla de todo ese tipo de cosas que nadie habla. No más él. De configuraciones, sobre todo. Rodolfo Borja y yo trabajamos juntos haciendo una aplicación llamada Fraction. Pero él está metido en la parte de los embebidos. Es decir, las puertas. También hace backend. Dice que hace backend. Las puertas, todo ese tipo de temas más y cosas así raras. Se tuvo que meter a foros chinos para ver la documentación. Y él ha hecho videos sobre cómo el manejo de esas puertas. Prácticamente porque no había material. Él lo tuvo que ver en China, no sé dónde. Pero ahí está. Dice, ¿qué rutina recomiendas a los programadores para mantenerse en buena forma física? Yo recomiendo que si tú estás trabajando como programador y estás sentado bastante tiempo, yo no critico a las personas que están en las caminadoras. Me da risa. Un saludo, Nicolás. Un saludo, Bryce. Pero yo creo que al final de cuentas es mejor salir a caminar a la calle, al parque, salir a caminar a un lugar o meterte a un gimnasio. Porque el estar sentado tanto tiempo, que sí te puede ayudar bastante la caminadora en el escritorio, ¿no? Pero yo creo que es más útil ir a un gimnasio o es más útil ir a caminar al parque. Porque si tú no tienes tiempo para hacer eso, algo está pasando mal. Algo está mal en tu vida porque tienes demasiado trabajo. Si no tienes tiempo para tener mantenimiento de tu cuerpo, imagínate, algo mal está. Y sobre todo el hacer ejercicio te ayuda bastante sobre todo al estrés. Te ayuda bastante sobre todo a estar bien mentalmente porque te desahoga, te despejas, te sales de estar encerrado. Entonces, yo creo que es más útil salir a la calle. Cuando digo calle, digo parque o gimnasio. Para que cambies. Estar a, ok, estoy haciendo ejercicio caminando aquí mientras trabajo, está bien. Y ya lo consideres como el único ejercicio que haces, pues yo creo que algo está pasando mal porque no tienes tiempo para hacer ejercicio. Ahora, si lo ves como un extra, pues está bien. Pero también toma en cuenta que vamos haciéndonos más viejos y es más difícil mantenernos en forma, es más difícil. Bajar de peso es más difícil, tener buenos hábitos cuando tuviste hábitos de mierda toda la vida. Y sobre todo tu cuerpo lo resiente. Entonces, yo recomiendo que te des el tiempo para hacerlo. Hacer ejercicio, no necesitas ser un fisicoculturista, no necesitas tener buena forma físicamente de músculos, sino que hacerlo por salud. Tal cual, salud y lo más importante, alimentarte bien. Pero si no tienes tiempo para eso, pues algo está mal, ¿no? Creo yo. Saludo Rodolfo Borja, que ahora iba a venir a tomar cerveza, pero dijo que siempre no. Entonces, un saludo. Vamos a ver. Una bicicleta estática de Google Maps. Dice, vamos a ver. Vamos a ver qué más hay. ¿Has pensado cursos de programación segura pegados al marco con OWASP? OWASP es interesante y de hecho casi no hay material. He pensado eso, sí he pensado, pero no lo pienso meter a YouTube. Lo pensaba meter más que nada al curso de backend que voy a hacer en Udemy. Porque es un tema demasiado grande. Meterte a todos los puntos. Y cada punto es subpuntos, ¿no? O sea, por ejemplo, inyección de SQL. ¿Qué involucra la inyección de SQL? O sea, o la inyección de solicitudes. ¿Qué involucra las inyecciones de solicitudes? Son varios temas internos. Entonces, en YouTube creo que no sería algo benéfico para mí. ¿Qué es benéfico para mí? Un video que sea bien visto. Cuando tú haces un video en YouTube, el problema radica que a veces lo haces y el YouTube dice a la mierda, tu video no me importa, no lo voy a sugerir, no lo voy a darle relevancia. Porque el tema prácticamente es un tema desconocido para las personas. O Wasp es uno de ellos. No es como que todas las personas estén buscando qué es a Wasp. Entonces, hay que darle un truquito a YouTube para que la información llegue. Y ese truquito a veces es un poco de bait o clickbait. No llegar al extremo, pero sí darle un poquito. Y eso es parte de la mercadotecnia en general, no solamente de YouTube. ¿Cómo puedes hacer algo llamativo? Pues darle un poquito de bait, ¿no? Por ejemplo, veía un video sobre cómo explicaban que las galletas saladas le ponen unos camaroncitos y realmente es raro que comas galletas con camaroncitos. Entonces, se ve más llamativo ponerle unos camaroncitos. Puedes hacerlo, sí, puedes hacerlo. Pero no siempre que vas a comprar las galletas vas a ponerle camarones. Entonces, el punto es eso. Eso a final de cuentas es la mercadotecnia, es el bait, ¿no? Ahora, o Wasp es muy difícil meterle un bait. Un bait, no digo extremo, un bait, que sea llamativo. Y o Wasp es un tema muy grande, como para hacer un video de 3, 4 horas y que nadie lo vea. Es mucho trabajo. Entonces, yo creo que es por eso, más que nada. Y prácticamente, dice Luis Lira, que si aquí son los cupones de cero. Ya había, chaval, pero se acabaron. Llegaste muy tarde, ya llegaste a 9.30 y 6, andas con resaca, yo creo. Y pues nada. Y prácticamente, si quieres saber más qué es o Wasp, hice todo un video. Voy a agregarlo aquí. Hice un video explicándolo por encima, que es muy diferente hablar por encima, hablar por a fondo, ¿no? Lo voy a poner aquí porque explicarlo ahorita nos quedamos aquí otra hora. Pero, y de hecho, ahí expliqué una hora el video completo. Entonces, más o menos, aquí te voy a poner qué es lo que es. Y pues solamente quiero agradecer a las personas que se pasaron por aquí. Quiero decirles que si ponen un pulgar arriba, ayuda bastante. Decirme en los comentarios, a ver, chaval, haz otro live el siguiente sábado, haz otra charla el siguiente sábado y lo hacemos. Regularmente voy a hacer las 8 y media de la mañana, porque es una hora que no interfiero con otros eventos, otras personas que estén haciendo lives. Y sobre todo porque a mí también se me presta y me ayuda bastante, no hay tanto ruido por aquí. Y pues nada, quiero agradecer a todas estas personas que han estado hoy aquí, más de 200 personas. Y pues nada, muchas gracias. Dejar su pulgar arriba ayuda bastante. Darle la suscripción también ayuda bastante. Mi nombre es Héctor de León. No vemos, chavales. Si toman, ya saben, ¿eh? Tomar y al llegar a su casa tomen mucha agua para que no le de resaca. Adiós.